Cerrado a su bote semi-hundido para no ahogarse, rescataron a un navegante que había desaparecido desde el pasado viernes en Florida. La guardia costera encontró a Stuart B., de 62 años, a 86 millas de tierra firme tras buscarlo por aire y mar. Por fortuna, el hombre se encontraba en buen estado físico y pudo nadar hasta la embarcación de sus salvadores. Sin duda, vivo de milagro. Gracias por ver el video.